Será durante la segunda semana del mes de diciembre que estaremos ya realizando el informe, les daremos a conocer la fecha con precisión, pero sobre todo hay mucho que informar, muy positivo, vamos a cerrar de forma muy positiva esta administración, con muchas obras, con muchos resultados, por todas y cada una de las obras que estaremos presentando de forma muy puntual, que hemos venido inaugurando y realizando en diferentes puntos de la ciudad.